Ey, 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 esto suena duro yo lo sé Por eso no me vengas a joder, der que subo de nivel De nivel no me frenaré, solo aceleraré, te adelantaré Tú no lo ves, como mejor el cada vez Subo de nivel, no me voy a detenerme Me subo, me subo pa'l carro, mira, lo tengo todo claro Cada vez que bajo me dicen Carlos, Carlos Ya tú sabes cómo ando, ando marihuana Llega el villano, el artista urbano Con su flow bacano La liga la está ganando, ganando Tú estás analizando lo que te estoy soltando Sabe que alone is for the speed Sabe que yo voy y me tomo mi sprint Sabe que yo otra vez Empecé a consumir calci Y es que terminé por meterme al beat Para reventarlo en un pri Esto es así, entro en el taxi Mientras tengo el viaje astral Mira como yo me dejo llevar Me sale natural No lo tengo que pensar Mira como lo de improvisar Se me da espectacular Ahora la vuelta me puede acabar Esa mierda la pude bailar La mesa la estoy jugando al millar Hace tiempo que empecé a brillar Y aunque te sas no me voy a poner a llorar Sabe que yo la velocidad la tengo que aumentar Sabe que voy en qué demandar Te voy a adelantar Si tengo que derrapar Sabe que al final a la meta llegaré Voy a ganar Lo conseguiré Mi sueño cumpliré Pero tú no lo ves Cómo mejoro cada vez Pero subo de nivel Ellos no lo ven Cómo mejoro cada vez Pero ahora mírame Sigo dándole Están preguntándose Cuando me vuelven a ver Pero ahora mírame Mírame Sigo emborrachándome Sigo empurrándome Y la base la empiezo a partir otra vez Pero ellos no lo ven No lo ven Cómo mejoro cada vez Cada vez subo de nivel De nivel De nivel De nivel De nivel De nivel Y dímelo Lo que tengo que hacer Si ya lo conseguiré Eh Poco a poco Despacio Oh 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 Quien está ahí en el espacio Oh Oh